Esmeralda Pero querida, no podías darme mejor noticia Al fin las cosas vuelven a su lugar Gracielita y yo nos iremos a viajar por todo el mundo Y ese llanero bruto Se quedará en el lugar al que pertenece ¿Casado con la muchacha adecuada? Voy a ver a tu hija Quiero saber cómo amaneció Sí, querida, sí, sí, vamos Quiero ser yo personalmente quien le dé la noticia de la boda Del infeliz de Adrián Lucero Ay, Fátima, no la mortifiques más Pero al contrario, querida No podía darle una noticia mejor Al fin Adrián Lucero ha desaparecido de la vida de mi hija Señorita Gracielita ¿Usted? Sí, tú la He venido a la boda de Adrián Lucero También va a ser Mi reinita Y a patearla pa' Son los espantos, los espantos yo los vi Yo creo que me vienen siguiendo ahí Las calatas, los disjuntos Todos me vienen siguiendo Bueno, pero cálmate ¿Por qué viene a estar afectado? Vamos allá En la casa grande En la casa grande No hay nadie Yo sé que no hay nadie Y te veo unas luces Los meros espantajos No Pero lo sabes que Melesio quiere ser tula ¿Qué tula? Ni que nada No, no, no Son los meros espantajos No, ten cuidado Si quieres vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, no, no Yo no voy Yo no voy Yo me quedo aquí No, qué miedo Pues yo voy a darme una vuelcita Para el hijo Tú vas a ir a Adrián Lucero Ten cuidado Te vayan a jalar Te vayan a jalar De las patas De los espantos Las ánimas Oye Te digo que no sé nada, tía Yo la vi en la tarde Y estaba tranquila Tú eres el culpable Por solaparle sus caprichos Ahora debes haberle escondido otra vez, ¿no? Ya basta, Fátima No trates de echarle la culpa a otra persona Tú eres la responsable Tratas a tu hija como si fuera una chiquilla Y ya es una mujer Pero, Dios mío Solo eso me faltaba Que tú Precisamente tú Ahora te pusieras de su parte Pero no lo puedo creer, Rodolfo ¿Pero a dónde iría? Estoy segura que se fue siguiendo Al imbécil ese del chofer Pero no se va a salir con la suya No se va a salir con la suya ¿A dónde vas? Voy a la hacienda Ay, por Dios, Fátima Yo te acompaño, tía Bien Háblanos en cuanto lleguen Sí, papá Gracias, Fámosa Oye, Tula ¿Sabes cuándo es la boda de Adrián? No, señorita No lo he visto Pero he oído que en unos días ¿Qué tal, Tula? Él eso me dijo que había un espanto Vine a ver si se ofrecía algo Soy yo, Adrián He venido a tu boda Perdóname, mi amor No te molestes conmigo Todo lo que he hecho es Por el gran amor que te tengo No olvides Que todo lo he sacrificado por ti Yo no te lo he pedido Pero lo he hecho Y tienes que tomarlo en cuenta No Lo hiciste porque eso era lo que tú querías en ese momento Porque todo tiene que ser como tú quieres Y en el momento en que tú quieres ¿Crees que sea un capricho mío el amor que siento por ti? Amor Tú no puedes hablar de amor Porque el amor no se mide por las palabras Sino por los hechos Y en el tuyo no ha cabido lealtad Ni firmeza, ni constancia Tú no puedes dejarme He venido hasta aquí Siguiendote Para suplicar tu perdón Yo también te seguí Abandonando a mi familia Que era lo que más quería Y cuando te casaste con otro Me parecía que me iba a morir del sufrimiento Pero me sobrepuse Y hubo una persona que me ayudó a eso Y a esa persona no puedo fallarle No Perdóname, Adrián Perdóname Esmeralda Esmeralda Creí que nunca llegaría el momento Ay, tan linda, mi hija y tan buena Te mereces que seas muy feliz, mi amor Bueno, y mi hijo se está dilatando mucho Lo dice, a lo mejor lo harán Las ánimas de los tijuntos No, seguro que se quedó con la teatula platicando Pues ya le haber dado algo de cenar rico Porque ya la conocerán Pero hace unos dulces Y el chucante los dedos ¿Ya confirmaron la fecha de la boda con el señor cura? Sí, mamá También en el registro civil Todo está listo Yo les ofrezco cantarles en la fiesta Está bueno, está bueno Muy bien, poco Bueno, y yo ¿Qué flautas toco en esta fiesta? Vamos, vamos Bueno, eso sí Ustedes nomás ordenen Que aquí está su servilleta Si el perdón es para que me quede al lado tuyo Lo siento Y menos de lo que te valiste para lograrlo Eso se terminó, Graciela No No me dejes No Estoy cansado de tu egoísmo De tus mentiras ¡Adrián! La mentira que inventaste Me perdiste del todo No quiero volver a verte No 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 te vayas No 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 puedes irse No puedes dejarme Aurora me está esperando Déjame pasar ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No la menciones! ¡Adrián! 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 ¿Qué pasa? No logro que reaccione, tía Ya mandé al pueblo por unos medicamentos Dios mío ¡Qué desesperación! Dime la verdad Dime la verdad Está grave ¡Sí, tía! ¡No! No, no puede ser No puede ser Tú me estás engañando Esta dormida José Armando Solo duerme profundamente Puede ser un sueño Del cual no despierte más, tía ¡No, no, no! Mira, tía Graciela está intoxicada Y eso fue por tomar tantos tranquilizantes Ese exceso es el resultado de todo esto Es que yo nunca pensé Que podría causarle ese efecto Yo... Yo solo quería tenerla tranquila ¡No, tía! Te lo advertí Te advertí que era muy peligroso Que abusara de los sedantes Ahora no sé lo que ha ocurrido Tal vez en su desesperación Por conciliar el sueño Tomó una dosis excesiva Sin darse cuenta No, no Habiendo habido un acumulamiento En su organismo Saturándolo hasta un punto En que ya sus efectos Pueden ser mortales No, no No, no, no Dios mío No, no Voy a hablarle a mi papá ¡Eso! ¡Salud todos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Frijoles! ¡Frijoles! ¡Ahí está! Pues ahora sí que no hay que ni pensar Por quién vamos a brindar ¿Verdad? ¡Felicidades! 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 ¡Eso! La voz de José Armando no se oía optimista Papá, por favor, cuando lleguen háblame, ¿sí? Avísame lo que sucede Sí, hija, yo te llamo Gracias ¿Qué pasó, Dominga? ¿Por qué esa cara? Gracielita Dominga, parece que se fue siguiendo a Adrián Lo siento, de verdad Debes de irte haciendo la idea de que Graciela... No, no puede ser, José Armando Tú eres médico, salgo por ella He hecho todo lo humanamente posible ¿Qué te lo he convencido? Estoy luchando Casi sin esperanzas Salva, hija, José Armando ¡Sálvamela! Te juro, tía, que estoy haciendo lo posible No la dejes así Haz que despierte Hazla reaccionar, por favor Tía, ve a su lado Pueden ser sus últimos momentos No, no, José Armando, no Alia Alia No hace más que pronunciar su nombre No hace más que llamarlo Perdón José Armando José Armando, ella se da cuenta Es algo subconsciente, tía Pero lo llama Lo llama Su amor está por encima de todo Aún de la muerte Gracielita Gracielita, mi amor Adrián Gracielita Amiguita No me oyes Adrián José Armando Por favor Adrián 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 No me oye No me oye Están No me oye just de Yo brindo por Aurorita, por mi pequeña, dulce y futura esposa. Porque siempre seamos tan felices como ahora. ¡Bravo, Brian! ¡Felicidades, hijos! ¡Cero! 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 ¿Por qué? ¡Tú síguele! ¿Por qué te callas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, mijo? Vengo a buscarlo. Mi hija se está muriendo. Esmeralda, flor del campo. Bebes con la luz del corazón. Esmeralda, esmeralda, amor. Tu amor es puro como el sol. Esmeralda, amor. Esmeralda, amor. Nocks en tu piel. Tu amor es puro como el sol. Mi hija se está muriendo con la amor. En tu eres, ella se sabe. Lo sé que ni aquello bada mura y deja, qué pasa para mi herao o la. Aucú, tu amor enorme. Ya las imanes hacia la repousión, vamos a buscarlo casi entre todo unaena de la luz. Gracias.